¡Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos el libro Star Wars Historic Music and Photos Bueno, por lo que tenemos aquí de Original Motion Picture Es decir, la adaptación de la película original de la saga de Star Wars El episodio 4, Una Nueva Esperanza Que venía en formato, como estáis viendo, cuento Y con un radiocasete de la época Incluido en el que se nos narraba en forma de audio lo que era la película De verdad, esto es, bueno, de otra galaxia Ya estáis viendo que os estoy subiendo perlitas de estas En este caso esta adaptación en formato cuento Con imágenes de la película Y dirigido al público familiar, al más juvenil Y bueno, pues en aquella época daros cuenta que esto estaba dirigido a todo el mundo ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues estamos hablando de un libreto hecho a finales de los 70, principios de los 80 Y que no es el único Ya os iré subiendo más cositas de estas como estáis viendo Y la verdad que me faltan algunos todavía A ver si los voy consiguiendo Pero son pequeñas joyas de la historia de Star Wars ¡Que la lectura os acompañe!